Madre mía, qué pelos. ¿Qué es esto? Buenos días por la mañana y bienvenidos otra día más to my child in the morning, in the evening. Son las diez y media de la mañana, una hora menos en con una hora más en la península. Me he sacado mi café. Blablabla, blablabla. Acabo de despertar, ¿vale? O sea, si no sé hablar es por eso. He intentado descansar durante estos días, por eso he dicho no voy a grabar absolutamente nada para YouTube, pero claro, llega el domingo y tengo que tener un vídeo para subiros. Hoy es sábado. O sea, me... Ah, no, tengo que subiros hoy el vídeo. Ay, madre de Dios. ¿Qué me estás contando? Pues nada, pues hoy no hay vídeo. No sé cómo se ve tan cerca, tío. Bueno, os voy a contar un poco. ¿Cómo se va a contar, tío? Me voy a contar algo. En cuanto a recuerdos, muchísimos. Y cada vez yo creo que es la semana más débil en la que me siento. No sé si es por el retrogrado ese, que esta luna que no veas, pero tengo un poquito de bajo. De así, en plan, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Todo una pequeña y mínima cosa me recuerda a esa persona. Entonces es como muy, muy pesado, tío. Me da rabia el hecho de hacer mi vida y que esté ahí el recuerdo, ¿me entiendes? Si esté ahí el nombre. Estoy jugando al ping-pong. Una vez, durante el año y medio, jugamos al ping-pong. Pues ya me estoy acordando de... Y es como... Dios mío, ni en este momento de paz me olvido. ¿Sabes lo que te digo? Yo que hago cosas para caerme, no pensar en el... Toma, me voy a poner ahí la vida... ¡Pah! Es súper frustrante. No puedes hacer nada. También te digo, es un poquito ya... O sea, todavía es temprano, ¿sabes? Para que de repente ya ese nombre no esté en tu vida. Ayer me lo pasé muy bien. Ayer fui a la playa con Roma y con mi madre. Desconexión total. También te digo, porque hice las cosas que me gustaban hacer. Que es estar en una playa, estar con Roma, grabar fotos, vídeos... Pero a la vez sale el pensamiento de... Pues el recuerdo de la vida. Es que macho, de verdad. Y en cuanto a libros, ya cambiamos de tema. Vamos ahora a libros. Me estaba leyendo Lujuria, que es el siguiente de Lastivia. Estoy un poco estancada, porque son muchos nombres. Me he leído una saga de cuatro libros entre medias, ¿sabes? En plan, Lastivia, saga de cuatro libros. Y luego Lujuria. Entonces estoy un poco perdida. Que no me centro, no me, no me, no me, no me... ¿Sabes lo que te digo? Entonces me cuesta, me cuesta. Yo no sé si voy por el capítulo 6. Donde podría leer es en los aeropuertos, en los aviones, en los trenes. Pero es que yo me duermo en los aviones y en los trenes. Seguimos aquí. Sigo aquí, en esta mesa, en este patio. No me he movido en toda la mañana. Me acabo de comprar un billete de avión para volverme a Madrid. Voy por mi segundo café. Y nos vamos ahora a comer, que él no... Así que vámonos a comer. Ya molesta la ropa. Por cierto, me he bañado un poco. En calor, ponemos jugador al ping-pong. Que siempre juguemos al ping-pong. Cuando llega, después de desayunar. Pero bueno, y esa carita de pena que me pones. Y ahí tenemos al hermano mayor. Y esta es nuestra comida de hoy. Hamburguesas con salmarejo. Ah, mira, tenemos aquí al otro. Qué asal. El problema de esta casa es que es tan grande, que me da una pereza subir y bajar escaleras todo el rato. Tengo unas agujetas en el culo que no os lo podéis ni imaginar. Hay motos en la moto. Uy, y gambas. Madre mía, va a dar José. Ahora mi amor, tengo que quitarte de ahí, que ahí voy yo. ¿Quieres matagruz? Buenísimo. Y pensar que esto no me gusta. ¿Alguien quiere huevo? Aquí está la romicua. Y aquí estamos otra vez. Nos persigue la Roma. Qué pesado eres, perro. El caso es que me voy a cortar el pelo porque he empezado a ver vídeos y fotos. Me va a venir el mismo venazo que me vino el año pasado. Así que vamos a hacer eso. Me gusta como me veo, pero me gusta más el otro. No tiene materia en la cámara. Es que yo me cago en todo lo que te digo. Todo el maleable. Vamos a cerrar esto. Vamos a ver. Mismo dilema que el año pasado, Tito. Misma posición, diferente baño. Uy, uuuh. Esto otra cosa, ¿no? Esto otra cosa. Que se ve mejor y todo. A ver cómo hacemos esto. A ver cómo hacemos esto porque me parezco muy cute así. Pero a la vez, no. Me acaba de bajar la regla. Debe ser uno de los motivos por los que ahora mismo estoy dudando de mi apariencia. Bueno, que sí, lo voy a cortar, pero hay que hacerlo bien, no como el año pasado, ¿vale? Ya sé cómo tenemos que hacerlo. Ahora vengo. Perfecto. Se me cayó todo. Vamos a peinarnos un poco. Vamos a hacernos bien la raya porque es que mi raya siempre... Vale, mi raya literalmente se abre sola. Y ahora vamos a coger un buen cacho. A ver, joder, esta mierda, no, yo solo quiero... ¿Ves? Este es mi flequillo del año pasado. Yo quiero una tela, chocho. Un pedazo de cacho. Puf, madre mía. Es que es un buen cacho, ¿eh? Pero me la pena, mía. Todo este cacho voy a coger. Tampoco tengo que perder a muchos, ¿sabes? Te voy a hacer así. Una coleta. Madre mía. Me voy a repetir posiblemente. Me la haré horrible. Pues también esta es la posibilidad. Yo quiero un buen flequillo, un potente horror. Tampoco queremos tanto, ¿vale? O sea, me la he dicho como una raya. ¿Veis? Estas cosas solo yo, ¿sabes? Vale. A ver, se podría decir que me lo he partido bien. Vale. Bueno. Ojo con este cacho. ¿Cómo lo hacemos? Tengo que cortar para abajo. ¿Por qué cortar para abajo? Pues acaso lo acabamos. Y en diagonal. Madre mía. Le he vuelto a acabar. Genial. Y de repente aparecemos en Madrid, en el piso. Señores, que está habitado por una sola persona. Muy buenas. Tú grabaste luego, porque yo... Esto que graba YouTube, a mí es que nunca se me ha dado bien. Es que nunca se me ha dado bien. Voy a mirar a la cámara porque es que parece que... Es que estoy mirando a... Me estoy mirando a mí. Como en la videollamada. Me miro a mí y me he dado al otro. Os voy a enseñar mi flequillo, ¿no? Eso... Nos quedamos ahí, ¿no? Me fui a una peluquería. Me fui a cortarme a la peluquería. Me fui a que me arreglaran el estropicio que me hice. Porque me hice un estropicio. Este es mi flequillo. Si yo me hago ahora un moñito. He sido monísimo de la muerte. Esto es de salida de la ducha. Este es mi flequillo. Me fui a una pelu a que me lo arreglaran. Ni tan mal. Mira esto. Mira este escalarado. Eso fue culpa mía. Y la chica pues no me hizo nada más que esto. Que era lo que yo quería. Y ahora ya va creciendo y se va moldando a mi cara. Y me encuentro a Madrid porque mañana me voy a... Bueno. No voy a decirlo. No voy a decirlo porque es sorpresa. Porque yo este vídeo lo voy a subir mañana. Lo vas a ver. Y yo no habré publicado absolutamente nada. ¿Me entiendes? Nada. No habré publicado nada. ¿Por qué? Porque es sorpresa. Porque nadie debe saberlo hasta que llegue allí. Porque si no se gafa. Se gafa y no queremos que se gafe. Siempre que llego a casa de un viaje siempre os hablo. Como vengo a la cámara aquí, vengo a grabar. La última vez fue llorando. Bueno, no hablemos de eso. La verdad, no hablemos de eso. Y esta vez estoy bien. ¿Por qué? Porque mañana me vuelvo a ir. Y me voy a un sitio que me hace mucha ilusión. Teniendo en cuenta que era uno de los sitios con los que quería viajar con esa persona. No es exactamente ese sitio. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, la verdad. No me... Me alegra saber que él está creciendo como persona. Me hace tan feliz. O sea, es que yo lo vi y digo... No me lo puedo creer, tío. Es que lo dijo y lo ha hecho. Y eso me da más motivación a que yo pueda también hacerlo, ¿sabes? A darme cuenta de que yo también puedo. Entonces, este tiempo que he estado en Tenerife también me he reconstruido un poquito. Estar con mi familia ha sido súper sano. Me ha ayudado mucho, me he distraído mucho, he sanado por dentro, he hablado conmigo misma. No me quiero quedar en casa porque el hecho de que una vez se rompió algo fue por un motivo. Y quiero que al menos, si perdí algo por el camino, por una razón, quiero que merezca la pena haber tomado esa decisión. Entonces, vamos a crecer. Vamos a crecer como persona. Vamos a ser mejores. Vamos a sanar. Vamos a cumplir nuestras metas, nuestro camino. Vamos a seguir nuestro camino, el camino que queríamos. Y por ello tomamos la decisión. No me puedo lamentar todos los días. Entonces, me he dado cuenta de eso y he dicho... Alicia, vamos a por todas, tía. Tienes que ir a por todas. Tienes que comerte el mundo. Pues mañana voy a empezar a comerme el mundo. El proceso tiene que doler. Pero no pasa nada. Mientras llegamos para adelante, aunque no sea lineal, que yo he visto en mi último vídeo que estáis casi todo el mundo igual y me hace sentir muy identificada porque es como... ¡Wow! No soy la única que está pasando por eso. Hay gente que está como yo y que también está luchando y que también lo está consiguiendo. Estoy muy excited. Ahora mismo no tengo consejos que daros porque no los tengo ni para mí. Simplemente vivir. Vivir mucho. Disfrutar. Reír. Levántate por la mañana aunque no tengas ganas. Hazte un café, un colacao, unas tostadas. Lo que sea. Cómete ese bollo. Esa napolitana con crema. Se tiene que pasar por ello para darte cuenta de muchas cosas. Un proceso no es leal. Nunca. Por eso se te tiene que servir como una autoayuda. Concienciarte sobre eso y decir, acepto. Vale, no es lineal. No es lineal. Ya está. Pues tengo que estar mal. Por eso yo estoy mal. Mañana estoy bien. Bueno, no pasa nada. Y habrá un día que ya deje de doler. Así que bueno, os mando un besazo enorme. Gracias por ver mis vídeos y bueno, se vienen vídeos muy bonitos. Me encanta hacer eso.